Una de las características que hacen único a OpenDesk es que nos permite una integración nativa para gestionar la cobranza con dispositivos de control de acceso. Es decir, si nuestro cliente paga, puede pasar. Si deja de pagar, los dispositivos le negarán el acceso. Para hacer una implementación de este tipo es muy fácil. Es necesario previamente tener dado de alta un almacén y un dispositivo de acceso. Después de esto, necesitamos un grupo de acceso para clientes, que nos servirá para crear un producto relacionado a este grupo de acceso. Para ello, hacemos clic en control de acceso, grupos de acceso, creamos uno nuevo. Le ponemos clientes general, selecciono el tipo de cliente y en esta parte seleccionamos qué dispositivos de acceso pertenecen a este grupo de acceso. Posterior a esto, necesitamos crear un producto. Voy a poner membresía mensual de gimnasio. Ese es el SKU con un precio de lista. Importante, tenemos que hacer clic en suscripciones, decir que es un producto típico de suscripción, que es de control de acceso, que es una suscripción por meses. Tenemos que poner la cantidad de meses que corresponde a este producto. Si queremos que notifique cuando vaya a vencer cuantos días antes y seleccionamos un grupo de acceso de los previamente creados. En esta parte ya tenemos dado de alta nuestro producto. También necesitamos crear un cliente. A ese cliente necesitamos crearle un acceso. Después de esto, podemos asignarle sus biométricos, como un rostro. Vamos a tomar la fotografía. Después de esto, necesitamos ya ahora crear la venta del producto de acceso. Seleccionamos el cliente. Agregamos el producto. Y nos pedirá a qué acceso el cliente pertenece. Tendremos que poner entre la fecha de inicio, la de fin se calcula en automático. La de inicio por default es el día de hoy. Si queremos vender la suscripción a futuro, podemos hacerlo. Hacemos clic en guardar. Ya tenemos nuestra venta por $400. Seleccionamos nuestro método de pago, la abonamos y solicitamos surtido. En este caso, al solicitar surtido, el dispositivo nos hará la dispersión de los biométricos del cliente y nos permitirá acceder a las zonas permitidas de nuestro gimnasio. Gracias por ver el video.